Y si es Humberto López, si es Humberto López, si es Humberto López, hijo de puta, vas a pagar, asesino, vas a pagar, vas a pagar. Sí, gente. Sí, mira el viejo de ahí, mira, mira. ¡Dábalos, vas a pagar tú y tu gente! Sí, es Humberto López. Es ese. Es Humberto, Humberto López. Él mismo es. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura cubana, asesina! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura cubana, asesina! 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 ¡Abajo la dictadura cubana, asesina!